enlace metálico el enlace metálico es un enlace químico que mantiene unidos a los átomos de los metales en el enlace metálico los núcleos y los electrones internos de los átomos se encuentran ordenados en una red cristalina los electrones de valencia de esos átomos se mueven de forma libre a lo largo de todo el metal los electrones de valencia se comparten entre todos los átomos del metal los electrones de valencia del metal están deslocalizados el enlace metálico genera características en los metales los metales conducen la corriente eléctrica conducen el calor tienen brillo pueden deformarse para hacer hilos o láminas cuando se les aplica una fuerza